En los rincones más oscuros de la historia, a veces encontramos relatos que desafían la imaginación y que ponen a prueba nuestra comprensión sobre la naturaleza humana. Hoy nos aventuramos en los misteriosos pasajes de la Escocia medieval para descubrir la asombrosa y espeluznante historia de Shao Nibin y de su clan. Un relato que ha perdurado en la memoria colectiva durante siglos. Aquí se juntan historia, pero también muchísima leyenda. Es un relato donde se muestra hasta dónde puede llegar la depravación humana. Una familia que acabó con más de mil vidas durante 25 años. Como trivia, esta historia inspiró a Wes Craven en su película Las colinas tienen ojos. Poco se sabe sobre la vida temprana de Alexander Irving, también conocido como Shao Nibin, pero se cree que nació en Islothian, Edimburgo, a finales del siglo XVI. Todas las versiones de esta leyenda varían un poco en los detalles. Como por ejemplo, algunas dicen que su padre se dedicaba a cavar zanjas y también podador. Y otras, sin embargo, dicen que el negocio familiar era el de curtidor. El caso es que a Shao Nibin no le gustaba demasiado el trabajo familiar. A los 20 años se emparejó con una mujer que tenía bastante mala fama. Se la conocía como Black Agnes, la bruja negra de Lothian. Huyeron, se casaron y acabaron instalándose en una cueva llamada Benin Cave en Aysai. Benin Cave, donde se instalaron, es realmente una cueva, no solamente es que venga en el nombre. Era una cueva y además de las grandes, con túneles que cubrían un terreno de 180 metros. Es que iban a necesitar ese espacio porque la familia creció mucho. Durante el día, la entrada a la cueva se inundaba por varios metros, así que quedaba totalmente bloqueada. Durante esta marea alta, era imposible de ver, imposible de entrar e imposible de salir. Independientemente de cuál fuese su carrera antes de eso, decidió emprender una nueva actividad para mantener a su familia. El robo. Asaltaba a viajeros por esos caminos solitarios y bastante aislados que conectaban con las aldeas. Y resultó ser bastante fácil. Pero había factores que tratar, porque si las víctimas huían, podían identificar a los que estaban causando esos atracos, ¿no? Y por otro lado, la cueva estaba muy aislada y para obtener alimento había que trasladarse bastante para comprar provisiones. Así que la solución era obvia. O no tanto. Ñam, ñam, adiós pruebas estómago lleno. Y cambiaron su dieta radicalmente para volverse exquisitos carnívoros. Caníbales, porque se comían a los atracados. Ahí bien fuertotes con su dieta de proteínas crearon un ejército de bebés. Catorce criaturas que crecieron muy sanotes y enérgicos y con un tremendo apetito. Y estos niños produjeron más niños. Pero, ¿cómo? ¿Y con quién? ¿Estando tan aislados? ¿Acaso iban al guate que iban a ligar a encontrar compañía romántica al pueblo? No. No. Total, que no solo eso, sino que se dice que el propio Shawnee Bean quería expandir su familia y crear un ejército producto del incesto. Y alentaba a sus hijos, él mismo, para que se arrejuntasen y procreasen. Cada vez había más bocas que alimentar y durante dos generaciones la estirpe de Shawnee Bean y seguía creciendo. Instalados en la cueva, perfeccionando sus habilidades culinarias y sus métodos para hacerse con comida. Entre otras cosas, utilizaban métodos como la salación o encurtir la carne. ¿Y qué hacían con los restos? Lo colocaban en barriles y posteriormente lo arrojaban en la playa. Así que, como era de esperar, con el tiempo la gente empezó a notar estas partes tiradas por la playa. Pero querían creer que se trataba de ataques de animales salvajes. Los más supersticiosos creían que era cosa de hombres lobos u otras criaturas. En los alrededores de la playa se encontraron partes de cuerpo que estaban conservadas pero también en estado de descomposición. A pesar de las búsquedas masivas que se produjeron, no se pudieron encontrar ni las víctimas ni a los culpables. Y por supuesto, a nadie se le ocurrió acercarse a la cueva. ¿Quién se iba a imaginar que había una familia numerosa de caníbales viviendo ahí? Como había que encontrar a culpables, se culpó y se ahorcó a varias personas que eran inocentes. Pero las desapariciones siguieron ocurriendo. La familia crecía y crecía y también lo hacía a su apetito. Solo os digo que Shauni y Agnes tuvieron seis hijas y ocho hijos, catorce nietas y dieciocho nietos. Con un increíble número de víctimas y una organización perfecta por parte de la pandilla, los cuerpos se llevaban a la cueva y las mujeres se encargaban del resto. Pero la cagaron. Atracaron a un hombre y su mujer que volvían de un mercado cercano. Mientras unos se encargaban de la mujer, abriéndole el estómago, vaciándolo, cortándole la garganta y tomando su sangre, los otros se supone que se tenían que encargar del hombre. Pero este logró derribarles y escapó a caballo. Aparecieron una ventana de personas después que venían en la misma dirección y se cruzaron con este hombre. Así que pudo alertarlos y se enfrentaron a la estirpe de los BIM. Había una gran diferencia en número, pero lograron huir. Dejaron a la mujer ahí tirada, un marido muy mosqueado y sediento de venganza y un gran número de testigos. Cuando el magistrado jefe de Glasgow oyó la historia, todo cobró sentido. La lista de desaparecidos, todas las partes de cuerpo encontradas. Y el mismo rey Jacobo VI, cuando oyó la historia, se escandalizó tanto que decidió ir a Eyshire con un ejército de 400 personas y perros rastreadores, a los que se unieron un grupo de voluntarios locales para emprender una búsqueda masiva. Donde los hombres fallaron, triunfaron los perros, que pudieron rastrear la peste de descomposición que venía desde la cueva. Con antorchas y armas en mano, entraron por la cueva y arrasaron por todos los túneles. Llenos de valor, pero con el estómago totalmente dado la vuelta, porque lo que se iban a encontrar allí era espeluznante. Todas las paredes, todas estaban cubiertas de hileras de extremidades, partes corporales por todas partes, como si fuese una carnicería del inframundo. Por toda la cueva, además, había un montón de artículos personales de esas víctimas. Relojes, joyerías, ropa y, por supuesto, huesos. El mismo rey dirigió la marcha y arrestó a la familia. 48 miembros, nada más y nada menos. Como los crímenes eran tan especiales y atroces, consideraron que el sistema judicial que estaba estipulado no podía encargarse de ello, así que simplemente condenaron a la familia a muerte. Al mismo día siguiente, se ejecutó la condena. Los hombres, un total de 27, fueron despojados tanto de piernas como de brazos. La tarea de cortarlos se tomaron su tiempo muy tranquilamente para dejarlos ahí, que se desangrasen. Y las mujeres fueron obligadas a verlo y, posteriormente, fueron condenadas a la hoguera como brujas. Se dice que mientras sufría las torturas y ejecución, Shao Nibin gritaba, No ha terminado. Nunca terminará. A día de hoy, por supuesto, sigue habiendo dudas por parte de los historiadores que no se deciden a juzgar si es simplemente una leyenda o tiene un fundamento real. En cuanto a las conclusiones, os lo dejo a vosotros, porque no se han encontrado registros de desapariciones cerca de la época en la que se sospecha que esto sucedió. Dado que la mayoría de las versiones de esta historia datan alrededor de la revuelta jacobita, se cree que los ingleses inventaron la historia para difamar a los escoceses, acusándonos de cosas tan graves como canibalismo e incesto. Pero sí que se han encontrado huesos humanos en la zona a raíz de investigaciones arqueológicas. Era una época de hambruna y pobreza. ¿Vosotros qué pensáis?